¡Asesino! 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 8 de octubre de 2019, el expresidente Álvaro Uribe es llamado a indagatoria ante la Corte Suprema. A las afueras del Palacio de Justicia, cientos de personas se manifiestan contra un hombre que durante mucho tiempo parecía intocable. Me indigna mucho que a pesar de todas las pruebas que hay, hasta ahorita lo llamen. Por ahora es por fraude procesal y por manipulación de testigos, pero creemos que eso nos va a llevar a la verdad de que él es el autor o coautor del paramilitarismo en Colombia y todas sus masacres. Mientras la audiencia se realiza a puerta cerrada, opositores y partidarios de Álvaro Uribe se enfrentan en la calle. Sus seguidores creen firmemente en su inocencia, entre ellos una mujer vestida de monja. Viene de Medellín, cuna política del expresidente. Los agentes de la alcaldía y la policía deben interponerse entre los dos grupos. A lo largo de su carrera, Álvaro Uribe ha sido acusado de tener un cercano vínculo con narcotraficantes y grupos paramilitares, responsables de decenas de miles de homicidios y desapariciones. Pero no se le ha imputado ningún cargo. Los testigos clave en los procesos en su contra fueron asesinados. Sus seguidores militan en el Centro Democrático, un partido fundado alrededor de su figura. A Uribe lo vienen acusando toda la vida, porque él es un estorbo para los criminales. Uribe ha combatido a los criminales en Colombia y por eso lo vienen acusando. La bandera de Álvaro Uribe es la lucha contra las guerrillas. A principios de los 2000, apareció como un salvador en un momento en el que el país estaba agobiado por los abusos de los grupos rebeldes. Este partido, queridos compatriotas, que hasta ahora amablemente nos escuchan ya tarde en la noche, es una barrera para que Colombia no sea una nueva Venezuela. Cuando recibí la presidencia, el país estaba una tercera parte en manos de la guerrilla, una tercera parte en manos de los paramilitares y el resto en riesgo. Bajo su presidencia, las FARC perdieron la guerra. El número de secuestros disminuyó. El ejército recuperó el control de las carreteras principales. Pero en nombre de la lucha contra la guerrilla, el ejército cometió miles de ejecuciones extrajudiciales. El líder de la derecha todavía tiene mucho poder político. Iván Duque, su delfín, es presidente de Colombia. Su grupo parlamentario domina el Congreso, gracias a una alianza con otros partidos conservadores. En 2018, Uribe fue el senador más votado en la historia del país. En una pared del Capitolio, una placa le rinde homenaje. Ha suscitado una gran polémica y es la placa que el anterior presidente del Congreso hizo en homenaje al senador Álvaro Uribe. Es una colectividad que gira en torno a un caudillo, a quien ha elevado a una condición prácticamente de un ídolo, de una especie de semidiós al cual se le debe rendir homenajes en vida. Iván Cepeda es el hijo de un dirigente comunista asesinado. Fue él quien en el Senado acusó por primera vez a Álvaro Uribe de fundar grupos paramilitares. El caso condujo a la Corte Suprema de Justicia a citar al expresidente por manipulación de testigos. Que la Corte Suprema haya tomado esta decisión muestra que las cosas han cambiado. En Colombia comienza a desaparecer ese mito de que todos los ciudadanos pueden ser solicitados por la justicia, excepto una casta política. En los últimos meses, la popularidad de Álvaro Uribe ha caído de forma considerable. Desde el 21 de noviembre, un movimiento de protesta contra el gobierno de Iván Duque sacude al país. Nos estamos manifestando porque tenemos un gobierno obsoleto, porque no respeta la vida de nadie, porque queremos salud, queremos educación digna, transporte digno, y porque ya era hora de que Colombia despertara después de 200 años. Uribe tiene los días contados, porque esta generación es una generación que no tiene miedo. Uribe, y Duque, la misma mierda son, el uno es un parájol y el otro es un parájol. Pero estos colombianos, que ahora están en las calles, están dispuestos a ir hasta el final para darle la vuelta a la página de los años Uribe.